Autoridades estatales y empresarios ganaderos informaron que como parte de las actividades de la Feria Yucatán Ixmacuil 2015, se realizarán las séptima y novena exposiciones nacionales de ganado Nelore y Nelore Mocho, así como el ganado Indus Brasil, en las que participarán 20 ganaderías de la entidad, además de los estados de Chiapas, Tabasco, Michoacán y Veracruz. El gobernador Orlando Zapata Bello atestiguó la presentación de estas muestras, que se efectuarán del 13 al 20 de noviembre en el recinto ferial, ambas con el objetivo de impulsar dichas actividades económicas en el estado. El mandatario afirmó que en el territorio se trabaja en el impulso y fortalecimiento de este sector como una medida para incrementar la rentabilidad, productividad y competitividad de nuestro campo. Por último, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, explicó que en el marco del evento se expondrán 150 animales Nelore y Nelore Mocho, así como 50 de la raza Indus Brasil. Comunique y forma.